Agentes de la Policía Municipal del Área Turística llevaron a cabo una fuerte movilización en la colonia Centro al recibir un reporte sobre una persona que había sido agredida con un arma de fuego. El hecho se suscitó sobre la calle Miramar y Libertad, donde se dijo habían agredido a un hombre el cual alcanzó a librarse y huir. Los agentes acudieron hasta el sitio donde no encontraron nada, estuvieron en el lugar pero no encontraron indicios de casquillos o de sangre, revisaron la zona y nadie les informó nada. Señalaron que a bordo de un vehículo en color rojo iba el afectado, por lo cual los oficiales vieron cómo circulaba en exceso de velocidad e inició una persecución. El auto fue interceptado frente al estadio municipal donde los agentes se entrevistaron con él, pero luego de esto se fueron, abriéndole paso hasta Aramara. Asimismo, luego de ello, a la clínica 42 del Seguro Social donde fue ingresado. Pero por no estar asegurado, sería llevado al hospital regional. Las autoridades continuaban investigando sobre los hechos para determinar de qué se trataba. Al momento se supo únicamente que se trataba de una riña. La tarde de este domingo, oficiales de la Policía Municipal a cargo de René Méndez Vázquez lograron recuperar un vehículo que contaba con reporte de robo, además de que este estaba relacionado con un fraude. Se dio a conocer que los agentes de la unidad PB336, Agustín Ramírez Reyes y Javier Ayudoro García, se encontraban de recorrido de vigilancia sobre la colonia Lomas del Medio y al llegar al cruce de la calle Finlandia y Perú, detectaron el vehículo que coincidía con las características de uno que tenía reportado como robado. Al revisar las placas, en efecto, resultó que contaba con reporte de robo, por lo cual fue asegurado en el sitio. De esta forma, se pudo saber que este vehículo no había sido robado, sino que lo dieron en un pago de unos trabajos de albañilería. Sobre los hechos, se sabe que la propietaria del mismo auto contrató a un albañil para realizar unos trabajos y debido a que no le pudo pagar, le entregó el carro como pago, pero nunca le endosaron la factura. El albañil se lo vendió a otro colega suyo, el cual, al tratar de arreglar las placas y ponerlo a su nombre, acudió con la mujer para que le endosara la factura y ésta se molestó, tanto que lo reportó como robado. Fue de esta manera como los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para llevarlo a un corralón, donde permanecería a disposición del agente del Ministerio Público. Fuerte movilización de unidades de la Fiscalía se registró en la Colonia Versalles la mañana de este sábado, donde elementos de la Policía Investigadora aseguraron un vehículo y retuvieron a un sujeto, el cual fue acusado de acosar a una menor. La Policía Municipal recibió un reporte de viva voz por oficiales de la Policía Investigadora que viajaban a bordo de un Jeep en color blanco, quienes señalaban que sus compañeros estaban persiguiendo una camioneta donde viajaba un sujeto que no se paraba al marcarle el alto. Luego de la movilización de las unidades, llegaron hasta el cruce de la Avenida Francisco Villa y Mérida, en la Colonia Versalles, donde los agentes de la Policía se dieron cuenta de que tenían asegurada una camioneta de color blanco tipo van con una llanta ponchada. Al cuestionar a los oficiales de la Fiscalía sobre los hechos, señalaron que el sujeto conductor de la camioneta había acosado a una menor de edad, la cual resultó ser hija de uno de los oficiales de la Policía Investigadora, quienes señalaron se harían cargo de la situación, llevándose retenido al sujeto. Hasta ayer, la Fiscalía no había dado a conocer sobre estos hechos, en los cuales se vieron involucradas varias unidades de la dependencia y quienes se llevaron al sujeto.